¿Qué es la boquilla en sí? No puedo lograr objetivos determinados. Yo no puedo, por ejemplo, ir a una orquesta sinfónica como solista y tocar de repente un homel con una boquilla de 15 milímetros con una taza súper alta. Esto me va a tener un sonido muy brillante. Yo necesito un sonido más lleno, un sonido completo. Con más armónicos. Que viaje más. Ahora, la boquilla pequeña con taza alta te va a permitir el timbre del estilo musical que estás tocando, popular. Te va a permitir tocar arriba, claro, por supuesto. Pero debes estudiarla, debes estudiarla y debes practicarla eficientemente y hacer tus ajustes correctos para poder durar más tiempo con esta boquilla. Que no se te vaya a hinchar el labio, que de repente sienta que se te tapa. Y esto es algo que muchos no entienden. No, es que se me hinchó y se me tapó. No, es que no hiciste el ajuste correcto. Y debes realizar los ajustes correctos para que tu trabajo con ciertas boquillas sea eficiente. Pero estas boquillas, para mí, lo más importante es que te permiten no hacer tanto esfuerzo para que no te lesiones. No te duela la cabeza, no te duele la espalda, un riñón, una hernia. Para eso, de hecho, yo la uso es por eso y para eso. Por supuesto que me permite ir arriba, pero debo estudiarla. No es que yo llego, agarre la boquilla y ya, toco agudo y puedo sentarme en una primera silla de un Big Bang. No, no puedo. Yo no soy agudista por naturaleza. Yo necesito estudiar y practicar y llevar esto a la práctica constante para poder desarrollar los agudos. Pero sí, me ayudo con herramientas que me permitan facilitar este trabajo. Y aparte de ello, por supuesto, no hacer tanto esfuerzo para no lastimarme. ¿Por qué? Porque me gusta tocar mi trompeta, disfruto tocándola y quiero hacerlo durante muchísimos años, si Dios me lo permite. Ahora te digo, otra vez te pregunto, perdón, ¿cuál es tu boquilla perfecta? Búscala, investiga, ¿cuál es mi boquilla perfecta? No te dé miedo cambiar de diámetro interno, no te dé miedo más grande, más pequeño. Va a depender de cómo te sientes acá. No necesariamente que son para labios delgados, para labios gruesos. No, tienes que hacer tu ajuste. Debes estudiar, investigar y probar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te sirva mucho. Esto es un video totalmente casero. Estoy en mi vehículo en este momento, aprovechando el tiempo solo. Y se me ocurrió hablarte un poco sobre este tema de las boquillas. Hay muchas boquillas, muchas medidas, muchas marcas. Búscala correcta. Si, la correcta. Hablando de su nomenclatura, busca la correcta. Y hablando de marcas, pues, escoge la que más te guste, la que te sienta, la que visualmente te agrade. Y nada, a disfrutar. Debes disfrutar de hacer música, interpretar música y tocar tu trompeta. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.